Justo, capital imperial del Perú, América Hoy te canta para ti, la flor reencantadora, Evelyn Flores Obulosa, goma patinita, tú eres tu padre de mi sufrimiento Obulosa, goma patinita, tú eres tu padre de mi sufrimiento Después de darme tus besos y caricias, sin motivo empiezas a olvidar Después de darme tus besos y caricias, sin motivo empiezas a olvidar Estás bailando, así nos han grabado por todo el sur del Perú Tu orquesta, selección prisma del Perú Capulina, huecos caneta Capulina, huecos caneta Tu mamá tienes la culpa para tantos de canto Tu mamá tienes la culpa para tantos de canto Para el doctor, frijando, enrolando conmigo Sánchez Vamos, vamos, así fue mi gusto Cuando me miran tus oídos Cuando me miran tus oídos Parece que me alumbran las estrellas del cielo 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 Y nos vamos rebordando los caminos polvorientos del Perú Con la empresa Quiricatú Para mi gente niña de esquinar Sino a mí y todo el gusto Linda y aureñita, no arde en los ojos ¿Por qué te apresuras, quitarme la vida? Quiero que abriendo su espejo a nuestro amor Porque ya te meto, enojadita ya Porque ya te meto, enojadita ya Y como baila con elegancia Elina, alentaste, mi familia Y una voltecita La señora Maki, Irma y Marta Chilo Caballito mala cara Mala suerte, adiós venido Caballito mala cara Mala suerte, adiós venido Dueño, yo no le he hecho mal La mujer de susenc kilos Yo no he hecho mal en la mujer Ya no he hecho mal en la mujer De los chumbis vicanos, de los chumbis espinareses, de los chumbis cruzquenitos, de los chumbis guachainitos. ¡Puedarse, mudarse, mudarse! ¡Lucha en Cuba! ¡Y percibiste! ¡Reloz de campana, cadenita de oro! ¡Reloz de campana, cadenita de oro! ¡Tócame las sombras para retirarme! ¡Tócame las sombras para alejarme! ¡Ay, reloz de campana, cadenita de oro! ¡Reloz de campana, cadenita de oro! ¡Lucha en Cuba! ¡Lucha en Cuba! ¡Lucha en Cuba! ¡Lucha en Cuba! ¡Así es la vida, se sufre pero se aprende! ¡Evermín Flores! ¿Acaso tengo la culpa para amarte mucho? ¿Acaso tengo la culpa de quererte tanto? ¿Acaso tengo la culpa para amarte mucho? ¿Acaso tengo la culpa de quererte tanto? ¡Y sin regozando nos vamos! ¡Apuno! ¡Cusco! ¡Abijita! ¡Bogegua! ¡Hilo! ¡Y la heroica Tacna!